Son, si son, es que a lo mejor yo no los conozco, así se llaman, tamalí, ¿qué pedo? Dicen, no sé, yo vengo a huevo, aquí me vale mal. Este pendejo que queríamos que veníamos a ver otro pendejo y le chica. Eh, no mames, ¿por qué me dices que sí, güey? ¿Cómo? Mejor no lo pudo haber dicho. Mejor no lo pudo haber dicho. O tu madre. Comparito aquí que trae gorra y trae ese mero. ¿A qué te dedicas, compadre? El que está diciendo, no, ni madres, yo no. ¿A qué te dedicas? No, ¿por qué, güey? ¿A qué te dedicas, güey? Amiga, ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica? No, porque no quiere decir, güey. Él viene de Tamaulipas. Comparito, usted siga trabajando legalmente, como todo. Que mi Dios se lo bendiga. Siempre he querido saber, eso de los traileros, ¿qué es la quinta rueda? Porque yo los veo que tienen dos aquí, dos acá, dos acá. O sea, por más que las cuento, no veo la quinta. Los ejes. ¿Los ejes? Sí, como la canción. Ah, ser eje. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Es una canción, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de esa mamada? ¿De dónde es el nombre, güey? Dice que mi papá llegó tan drogado. ¿Cómo le pongo? No, ¿de dónde? ¿Sí sabes o no? Es alemán. Como el pastel. Trae coco. ¿Eh? Como el perro, güey. El perro alemán. Güey, qué buenas amistades te cargas. Inteligentes. ¿Sí? ¿Eh? Ah, tres en total. ¿Y tú eres el esposo? No, pues... Por eso aguantan un chingo. Comiendo pinto en otro lado, pues... ¿Cómo te llamas el que no es el esposo? Mario. Mario. ¿Tienes esposa? No, si es puro pedo o te valió madre. Si es tu esposa. Es que ayer vino con otro güey, pues no te preguntaba. Oye, todos tenemos... ¿Eh? Con esta corromada. Neta, güey. A ver. Deja, deja, no. Deja, pues sí, déjame la pongo, güey. ¿Eh? A ver. Ay, cabrón. No mames. Su... Mira, chécala, chécala, chécala.